Si hay un valor claramente alcista en nuestro selectivo ese es SACIR. La compañía acumula subidas superiores al 200% desde los mínimos anuales de abril y parece que hoy por hoy no tiene intención alguna de tomarse un respiro. Hace tan solo unas sesiones conseguía superar la resistencia de los 3,62 euros, lo que le permite cotizar en los máximos de los últimos dos años. Si todo sigue como hasta ahora no descartamos ver al valor continuar al alza hasta los 4,30 euros. A pesar de que todo nos hace pensar en la continuación de las subidas deberíamos ajustar los stops si estamos posicionados en el valor ya que podría tomarse un respiro sufriendo un retroceso violento. El primer soporte por tanto se encuentra en los 3,25 euros mínimos de la última corrección de finales de septiembre. Gracias. Gracias.